Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré como hacer una mini laptop de origami super linda, espero que te guste. Antes de empezar déjame decirte que si te gusta mi contenido puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más, no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para saber cada que hay nuevo video, también tienes el botón de super gracias si deseas apoyarme con una pequeña cantidad y así apoyar mi trabajo, espero tu apoyo. Vamos a empezar con un papel de 15 x 12 centímetros el cual doblaremos por la mitad y marcaremos de esta manera, solo por los costados y vamos a llevar ambos lados de la hoja hacia el centro, recuerda ir marcando bien los dobleces, te debe quedar un rectángulo como este ya que has marcado vas a ir doblando las esquinas cuidadosamente repite este mismo procedimiento con las cuatro esquinas luego de haber doblado todas las esquinas vas a extender nuevamente el papel y ves que han quedado pequeños triángulos marcados, vas a llevar esos triángulos hacia el interior de la forma tienes que repetir también este paso en las cuatro esquinas ahora vas a doblar uno de los lados dejando medio centímetro de margen ves que deja acá este espacio y marcas muy bien el doblez debería verse así vas a girar la forma y ahora vas a llevar el otro lado hasta que coincida con el borde y vas a marcar muy bien eso te dejará en el centro un margen de alrededor de medio centímetro y hasta acá ya tenemos la forma básica de la mini laptop este paso es completamente opcional tú sabes si desea seguir el origami tradicional que no usa pegamento o utilizar esta forma moderna para que quede más segura toda la pieza pegamos con pegamento en barra para hacer la parte del mouse vamos a tomar pieza de papel de alrededor de tres centímetros por dos y medio y vamos a doblar por la mitad y llevamos los costados hacia esa mitad debería verse un rectángulo como esto yo voy a recortar un pedacito ahí tú puedes ver el tamaño que creas conveniente de tu pequeño mouse y vamos a doblar todas las esquinas espero que puedas ver bien porque estoy trabajando con un papel muy pequeño debería verse así y del otro lado así vas a tomar un estilógrafo o un bolígrafo del color que quieras y vas a hacer una línea cruzada como esta parece una letra T invertida y ahí está nuestro pequeño mouse para la laptop y ahora solo queda hacerle detalles para esto yo doble por la mitad un pedacito de papel blanco pero puede ser del color que prefieras y voy a trazar el contorno de la mini laptop luego de haberlo trazado voy a recortar pero quitaré medio centímetro extra de cada lado debería tener dos piezas como estas y con la ayuda de un marcador dibujaré un pequeño teclado puedes hacerle todos los detalles que quieras yo simplemente te estoy dando una idea muy fácil ahora vamos a pegarla de esta manera yo utilicé pegamento en barra y para la parte de la pantalla simplemente le dibujaré una carita kawaii como es tradición en este canal no te olvides de comentar tus sugerencias y si te gustó esta pequeña laptop incluso puedes transformarla en una tarjeta o en una pequeña libreta vamos a añadir un poquito de tizas pastel para darle color a esa pantalla y añadimos algunos detalles con lápices de colores y pluma correctora y debería verse así vamos a colocarlo de esta manera utilizando pegamento en barra y si quieres que el mouse sea inalámbrico debería verse así pero yo le voy a dar un toque extra así que voy a añadir un pedacito de listón de este lado lo pego con cinta adhesiva transparente corto el exceso y ahora voy a unirlo al mouse utilizando también cinta adhesiva transparente recorto el exceso de la cinta y así es como ha quedado esta linda laptop de papel que es muy divertida y bonita como te digo este proyecto puedes transformarlo en muchas otras cosas más puedes añadirle la decoración que quieras por ejemplo yo le voy a agregar esta manzanita que es el logo de una marca muy conocida pero puedes añadirle el sticker que tú quieras y también puedes hacer de varios colores ¿qué te ha parecido? a mí me ha parecido una idea muy sencilla y muy linda de hacer y bien esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme hasta la próxima gracias por tu apoyo bye